Loco con su tema, no te imagines que te andaba buscando En todo caso piensa en todo lo que tú quieras Pero que yo te andaba buscando Que piensa en todo lo que me volvió una pedra Y la culpable es la que por ahí va pasando Ese elegante que no piensa ni siquiera Pa' que está hecho el amor que Dios ha criado De que está hecho el corazón que adentro lleva Hace un trasplante para que no haga pasayo